... mal en los pórticos y en el resto bastante bien este hombre interesante, lo sacaron y como todos los bores que lo sacan y aquí está el boda que disparo ese la sacada es buena, no tenía otra solución yo pensaba que había tenido algún bote así extraño pero es el bote normal yo creo que era potente esa pelota que pasa entre medio de las piernas sorprende a Vargas y de ahí Caro estructura el 1 a 0 lo que pasa es que acompañaron muy bien porque Madrid se pasa y Caro viene de atrás y le pasó a Mora por las piernas opa no digamos nada, venga para Vargas este gol era gol era gol era gol, no fue la U tuvo más la pelota pero tuvo algunas imprecisiones en medio campo otra para todo eso el portero espléndido usted me contaba Javier que la última Copa América la gente es algo que poco sabe este portero estuvo en el plantel no jugó nunca en Bolivia estamos hablando sí, sí, correcto viajó justo yo me acuerdo que se había lesionado Nelson Tapia y con Nelson lo llamó un jugador de muy buenas condiciones y ahora lo está reflejando tiene la banca Marco Connecchi de una larga trayectoria y es importante un arquero joven esté haciendo buenas presentaciones el humano a mano tuvo cuatro o cinco ganó siempre o sea, eso significa decisión, valentía y sincronización salía justo, justo este hombre anduvo muy bien Pedro González viene de nuevo bien la toca fue Conne la que fue Conne y no se dio Zelaya no cobró le acomodó el contragolpe al cuadro de Coquimbo unido se metió atrás la U tuvo la pelota dominó, llegó pero no tuvo la claridad necesaria hay una falta tremenda de Vargas sobre Texas y pasó algo curioso el jugador de Coquimbo no me di cuenta quién era ahí está de nuevo salvando el jugador de Coquimbo le cayó encima a Vargas y no quería salirse porque la pelota estaba en juego y Vargas pataleaba debajo de él para librarse ahí van a decirle algunas cosas